Mañana me voy pa'l guamo porque Alicia se me fue Mañana me voy pa'l guamo porque Alicia se me fue Pa' quitarme este agallado, ahora me pongo a beber Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber Yo le dije a Alicia Díaz que sufra y tenga paciencia Yo le dije a Alicia Díaz que sufra y tenga paciencia Que si ella no sabía que yo era un sinvergüenza Que si ella no sabía que yo era un sinvergüenza Bonita tu que se palma, bonito tu barajón Bonita tu que se palma, bonito tu barajón Bonita quien vive en ella So electrocunyente a la ciudad de V apparently Oh no Oh no Can break down the currently I will put up I will put up You'll meet your hands on the way from the star I was trying to change Things that killed our love Pride has been a war So strong that I can't get through Is there really no chance To start once again I'm loving you I think you do I thought you did And this, I'm dog And this, I got with you But I can't do them La bebida te ha cansado, las rodillas de bailar, camina de la mamá. Como que ese cachón te ha vagabundo, como que ese cachón te ha vagabundo. Como que ese cachón te ha vagabundo, como que ese cachón te ha vagabundo. Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente. Se lo dije a Vicente, que la rumba buena siempre camina de la mamá. La bebida te ha vagabundo. Talk to strangers, cause they're only there to do you harm. Straight from your heart, round through your heart. Invisible. No sign of the morning to tell me. You've been in a storm in hell, like a rainbow in the dark. Oh Lord, just go away and sing again. Yeah. Oh. Straight from my life. glaube you Shankar, li las olas que van. El titilar, de una estrella al pasar, va dejando un adiós, y no puedo olvidar. Dejadía que se va con el mar, un recuerdo va dejando al pasar. Noche de mar, dale un beso por ti, dile que volveré, como va mi canta, leja mía, que se va con el mar.